Muy bien, estamos ya de regreso aquí en Creciendo con tu Bebé. Y llegó el momento de estimular a nuestros pequeñitos de casa, sobre todo los recién nacidos, los bebés pequeñitos, con masajes. Masajes para bebés. Para ello hemos invitado a Paola Catacora. Ella viene del centro de estimulación Quiero Aprender. Y bueno, de verdad que estamos deseosos de aprender todos. Paola, ¿cómo estás? Mamás, qué gusto tenerlas aquí. Hola a todos. Gracias, gracias de verdad a la señora Yudalí, que ha venido con Valentina de cinco meses. Tiene, iba a decir, tiene la vincha rosada, las dos están con vincha rosada. Tiene la ropita blanca. Y Rosa María, mamá de Lucero, de tres mesecitos. Qué lindos están, ambas primerizas. Gracias de verdad por acompañarme. Bueno, vamos a enfocarnos en los masajes. Ya todos saben la importancia de los masajes, el vínculo que se crea, ¿no?, entre mamá y bebé. Lo importante de verdad que estén siempre en este contacto. Así es que vamos a aprender todas para que lo desarrollen y puedan aplicárselos a su bebé todos los días. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Recordemos que en oportunidades anteriores hemos podido desarrollar acerca de los masajes, la importancia. El orden también que hay que seguir, ¿no? Sí, ciertas cositas que recordemos rápidamente. Sí. Por ejemplo, evitar interrupciones, mamá con buen ánimo, con buena disposición, para estar en este momento de compartir con nuestros pequeños. manos limpias, libres de alhajas y joyas que puedan hacer algún daño. Necesitamos un aceite mejor de origen vegetal para que la manito se deslice por todo el cuerpo del bebé. Estos masajes se hacen sin ropita o solo con pañal en la casa. Perfecto. Entonces, ahora vamos a procurar mostrarles todo el recorrido por el cuerpo del pequeño, empezando en el pecho, ¿no? Entonces, digamos que yo me echo los, el aceite, le muestro mis manitos, hoy vamos a empezar, ¿no? Le hablamos, le miramos a los ojos. Mamá, ¿ustedes también para que lo hagan? Sí. Entonces, en el pecho, que ayuda a fortalecer el sistema respiratorio, vamos a alisar páginas del libro. Así. Mis manos, desde el medio, se deslizan hacia los lados. Suavemente se deslizan. Ese es alisar páginas del libro. Luego, mi mano derecha va al hombro derecho del pequeño y yo voy a tallar, con la que queda libre, todo el costado hasta abajo. Entonces, sostengo aquí y tallo hacia el costado. Cruzo, ahora sostengo el otro hombro y tallo hacia el costado. Así. ¡Qué linda, amigo! Lucero, mírenla. Y tallamos todo el costado. Ahora vamos a hacer como una X en todo el pecho, del hombro a la cadera opuesta, del hombro a la cadera opuesta, así, sin miedo de que el bebé sienta toda nuestra mano, no es solo yemitas o palma, ¿no? Toda la manito. Entonces, esos son los masajes de pecho, ¿no? Para el desarrollo del sistema respiratorio y especialmente favorecer en la época de invierno en que las enfermedades de este sistema son muy frecuentes. Después del pecho vamos a pasar a los brazos. Como si hacíamos un brazalete, así, tomamos con una mano la muñeca y con la otra mano desde el hombro y al corazón. Hacia arriba. Luego, otra vez, hasta el hombro. Valentina, está con hambre. Cárguela un ratito, sí. Hacia arriba. Alternando una mano y la otra mano. Muy bien. El otro movimiento en brazos es torsión, como si exprimiéramos una toalla muy húmeda, así, con ambas manitos. Sin miedo, obviamente con suavidad, ¿no? También los masajes Chantara los pueden realizar desde recién nacidos. Claro. Favorecen que recuperen peso, favorece el desarrollo del sistema inmunológico, la oxigenación. Importantísimo. Entonces, sin miedo, porque ellos nacen así, entonces los papitos a veces tienen miedo de hacer el ejercicio, más bien le están haciendo un bien al pequeño. Entonces, luego de hacer la torsión, en las manitos, vamos a hacer corazones. En la palma del pequeño dibujamos corazones con nuestros pulgares. Si a nosotros los adultos eso nos relaja, que nos hagan masajitos en las manos, ¿no? Nos desestamos. Imagínense un bebé. Luego de hacer corazones en las palmas, vamos a agarrar cada dedito y el movimiento es jalar, torcer y sacudir. Cada dedito. Jalar, torcer y sacudir. Por tiempo vamos a hacerlo ahora, eso es en cada bracito, en cada manito, en cada dedito. Igual las piernas, como si fueran los brazos, ¿también o es diferente el masaje? No. Después de un brazo hacemos el otro, después del otro brazo hacemos el abdomen, pero sí, las piernas que vienen después es similar. Sentido el reloj, ¿verdad? Uno de los masajes más importantes y que alivian los gases es de debajo de la costilla hasta el bajo vientre, nuestra mano va a dibujar como unas manijas del reloj que avanzan, un círculo, y paramos en las doce. Hoy, así. Y otro masajito que suele ayudarles a eliminar los gases, hacemos como cuenco de agua, como escarbando arenita en la playa. Así, así. De debajo de la costillita hasta el bajo vientre, hasta abajito. Así. Esos son básicamente dos masajes del abdomen que les ayudan mucho a la deposición. Perfecto. Vamos a aprovechar para pasar a la espalda. Sí, vamos. Muy bien. Con Lucero vamos a juntar las piernas, mamita. Bebés menores de tres meses los sostenemos en las piernas juntas y los ponemos boca abajo sosteniendo su cabecita con una mano. Entonces, el primer masaje en la espalda que es muy relajante, como que a nosotros nos hicieran después de todo un día de tensión, llanto, quiero, no quiero, me cargan, no me cargan. Este masajito es, en el caso de Lucero, la mano se desliza de un lado al otro, sube y baja, la mano que está libre, así, desde un costado hasta el otro costado, de arriba hacia abajo. Y en el caso de Valentina, que ya tiene más de cinco meses y levanta muy bien la cabecita, el masaje viene de nuca hacia abajo. Así, muy bien. Ahí está Valentina en pantalla. Desde debajo de la nuca. También, en ambos casos, según la posición en que estén, podemos hacer un masaje que va desde debajo de la nuca, sostenemos sus piecitos, observen primero, y recorremos todo su cuerpecito. A ver, sostener en los piecitos, hasta las piernas. Claro, la mano que está libre de la mamá, en el caso de la bebé de tres meses, usted cuando recorre el cuerpo, vamos a mostrar cómo es un bebé pequeño. Yo recorro su cuerpo y al llegar aquí, levanto un poquito, estiro y suelto. Recorro el cuerpo, todo, todo, con toda la mano, las piernas para que conozca la dimensión y el largo de su cuerpo. Muy bien. Después que hemos trabajado la espalda y que les gusta, vamos a voltear nuevamente nuestros pequeños para culminar en el rostro. Una parte muy bonita porque fortalecemos el contacto visual. Ahora, durante toda la secuencia de los masajes que nosotros hemos hecho brevemente y que en casa pueden hacerlo con más calma, vamos a contarle qué parte del cuerpo estamos tocando, qué movimiento hacemos, alternamos otro día con canciones, otro día le contamos qué hemos hecho hoy día, un logro, algo bonito, hay que variar. Entonces, en el rostro tenemos a los pequeños, está bien, así también. Primero vamos a hacer unos arcos con los pulgares en la frente, así. Con los pulgares, con el pequeño frente a mí, arcos. Luego, de la ceja, del centro de la ceja hacia afuera, recto. Ya. Así. Luego, tallamos la nariz hacia abajo. Ay, si yo lo estoy viendo y me relajo. Solo con verlo, ya quiero que me lo hagan también. Ahora, tallamos de nariz hacia comisura de labios, hacia abajo. Ya. Mirándole a los ojos, conversando. y ahora vamos a usar nuestras yemas de los dedos para hacer como que caminan las yemitas en las sienes, un poquito, y luego caminan las yemitas de detrás de la oreja hacia la zona superior, posterior de la cabecita. Caminan de detrás de la oreja hacia atrás. Bueno, Paola, con eso ya hemos terminado. Me encantó, de verdad, porque por fin hemos podido avanzar un poco más con los masajes. Recuerden que la hora propicia para realizarlos es antes del baño, antes de ya llevarlos a dormir, ¿no? Empiezan con los masajes en silencio, ustedes totalmente relajadas también y tranquilas, dispuestas a ese momento de entrenar que más o menos debe durar unos 30 o 40 minutos, ¿no? Menos, menos, 20 minutos. 20 minutos, ah, mira, yo pensé que podía durar un poquito más. Para recordarles, cuando el bebé es muy pequeñito, hacemos pocas repeticiones. Conforme va creciendo ya podemos hacerlo un poquito más largo. Ah, ok, perfecto. Luego del baño, para que se termine de relajar, ustedes puedan ir a dormir deliciosamente y sus bebés también. Por supuesto, bien protegidos con los pañales Pampers. Quiero, ay, quiero agradecer también porque nos han traído del centro de estimulación Quiero Aprender. Miren estos vales que vamos a obsequiar. Por favor, ustedes escríbanos simplemente poniendo que quieren tener estos vales de una sesión modelo gratuita y 20% de descuento en las mensualidades. Así es que si quieren ustedes participar, escríbanos al correo asunto ¿no? Quiero Aprender. Ok, asunto Quiero Aprender y se van a estar ganando. ¿Cuántos tenemos? 10. 10. Ok, 10 de estos vales. Muchísimas gracias, Pedro. Yo tengo más regalos. Ah, al final del programa se los voy a anunciar, no se los vayan a perder. Bueno, y cada una de ustedes tiene sus pañales ahí para sus bebés, un regalito para que sigan estimulándolo. Y bueno, mamita, si Pampers las visitó cuando ustedes dieron a luz en el hospital, estén atentos que muy pronto recibirán una llamada. Pampers las quiere acompañar en cada paso importante de sus bebés. Y en esta oportunidad quiere celebrar con ustedes la primera noche completa del sueño de sus engreídos con un detallito. Les enviaremos completamente gratis un tripack de Pampers, juegos y sueños, el único pañal del segmento con tres capas de absorción y cintas elásticas con oruga flex que mantienen sequitos a sus bebés hasta por 12 horas. Estén atentas a la llamada, mamitas, que Pampers les hará. Y como siempre, muchísimas gracias, Pampers, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Y ahora sí, nos vamos a la pausa comercial. Tú que estás en casa, por favor, no te vayas a mover que aún tenemos más aquí en Creciendo con tu bebé. Volvemos.